Estamos en línea con el señor Ilán Heredia, hermano de la primera dama, quien nos ha solicitado el derecho de réplica a lo que acaba de declarar la congresista Marisol Perestellos y por supuesto encantados de dárselo. Señor Heredia, buenos días. Buenos días, señor Tafú. Bueno, sí. ¿Qué es lo que quiere decirnos respecto de lo dicho por la congresista Marisol Perestellos? Sí, sí, gracias. Estuve intentando llamar durante la entrevista, pero lastimosamente no pude entrar la llamada, aprovecho la oportunidad que me da. Solamente para decir unas cuantas cosas puntuales sobre Todoraf, que es la empresa que hasta lleva el referencio y que ya está en proceso de liquidación. La congresista Perestellos ha insinuado que Todoraf era una empresa que no funcionaba y que literalmente la cito, esperaba encontrar millones en las cuentas de Todoraf. Obviamente ese rumor ha corrido durante años por gente que ha considerado ella dentro de su comisión, como el señor Paredes y por otros que decían de que la empresa Todoraf lavaba dinero del extranjero para financiar la campaña presidencial del hoy presidente Oigan Tumala el 2011. Obviamente la sorpresa de ella y de todos los congresistas, parte de su equipo o de su comisión, ha sido grande al saber de que eso no es cierto, de que es una empresa como cualquiera que ha tratado de sobrevivir y que ha ido mejorando poco a poco. Ahora, ella también dice, y es algo que evidentemente es cierto, de que las declaraciones anuales de Todoraf están en cero. Y sí, efectivamente ahí tenemos un problema administrativo que estamos solucionando, pero nunca menciona, y basa en eso su supuesta no actividad de la empresa, nunca menciona que tenemos declaraciones mensuales de IGV, o sea, compras, ventas, durante todo el periodo que ha funcionado la empresa. Entonces, en realidad lo que estaríamos cometiendo es una falta administrativa y que estamos solucionando con su NAP mismo. ¿La empresa funciona hasta hoy? No, ha funcionado hasta julio, que fue lo último que hicimos con nuestros clientes. ¿De julio de este año? Señor Tafur, perdónenme. Sí, sí. Sí, hasta julio de este año, obviamente. Ok. Ellos han tenido acceso al secreto bancario de la empresa, así como el secreto tributario, igualmente. En el secreto bancario se ve una serie de pagos y de ingresos, de parte de nuestros clientes, que son transferencias o son cheques girados por ellos, igualmente. Todos los ingresos de Todorra son pagos de nuestros clientes. La señora Prestido me prometió en su comisión lo siguiente. Me dijo, señor Ebedia, si yo no encuentro nada en las cuentas de Todorra relacionado a la empresa, yo mismo, yo misma, en mi informe me voy a disculpar al respecto. En la cuenta de Todorra no existe ni un y medio abono investigado por la comisión, el señor Martín Belagón de Lozio, como para decir muy alegremente, me parece que el congresista Tapia de la comisión, que decía 3.000 versiones sobre Todorra, que teníamos contratos por 800.000 dólares, y cuando yo le preguntaba eso, la comisión se quedaba callado. No me hizo ni media pregunta en las cuatro veces que fui. Entonces, ella me prometió que lo iba a hacer. No, no tengo ni un abono en la cuenta de Todorra, del señor Martín Belagón de, ni del extranjero, porque no tengo proveedores del extranjero, ni clientes del extranjero, ni nada por el estilo. Así que solamente, la empresa está acabada, señor Tafur, yo solamente quiero que la gente aprecie de que esta empresa, más allá de los cuestionamientos de su co-op, de todo lo que se explicará, imagino la fiscalía, como es lo que pretende la señora Prestido y su grupo, ¿no? Pero el funcionamiento de la empresa, ha sido el funcionamiento de una empresa regular, normal, como cualquier empresa que comiente fallas administrativas, sí, pero no puede insinuar, pues, de que, o sea, de un año para el otro, en un año lavado activos por abonos de no sé qué país, para meter a la campaña, y ahora, este, lavado activos por otra cosa, se encuentran con las cuentas que son regulares, y pasan a otro plan, entonces, este, yo quería solamente dejar en claro eso, quería hacerlo en delante de la señora Pérez Pedido, para que de alguna u otra manera escuche, de que yo tengo muy pendiente su promesa, pero obviamente, una promesa que alguien que no tiene palabras ya no vale. Entonces, este... Ahora, ella ha dicho... Ella ha dicho también en el bloque anterior que le entrevistamos que Todograff probablemente imprimía o realizaba todos los trabajos de impresión de la campaña. ¿Ese es un dato cierto? No, no está claro, porque lo hubiéramos facturado, porque nosotros estamos en... Estaríamos en tierra si hubiéramos hecho eso. Bueno, no le puedo dejar de preguntar sobre lo que hoy ha publicado Hilderan en sus 13 de una información de la Unidad de Inteligencia Financiera que menciona que usted administró casi 18 millones de soles de fondos partidarios entre el 2010 y el 2011. Este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha podido incorporar en el informe final de la Comisión Belagón del Ocio porque llegó el lunes pasado. Pero, aprovecho de preguntarle a usted, ¿esto se condice con la realidad? Sí, con respecto a la dinámica de la campaña, estamos en plena investigación nosotros en una fiscalía que ya estamos a punto de ser citados, me parece, y ahí se explicará la dinámica. Lo que insinúa la revista esta de Hilderan es que yo administré los colos de campaña y eso es falso porque yo no fui tesorero de campaña. Entonces, hay una serie de inexactitudes en ese artículo y es un tema que está en investigación ahora y estamos acudiendo a manifestarnos en el momento que la fiscalía lo requiera. Ahora, no ha llegado ese informe de la UIF a la Comisión y todos dicen uy, que severa irregularidad es porque a mí me incluyeron como investigador tres días antes de que termine, creo. O sea, es lógico que se han tardado. ¿Tendría usted problema en venir a una entrevista más amplia? Mire, señor Tapurco, con todo respeto al que merece usted, sobre todo, porque hay muchos, y déjame decirle, hay muchos periodistas que dicen mis actitudes con mucha continuidad y yo soy una persona que no soy político, por más de que al parecer tienen la ley de sospecha de que, o sea, quieren hacerme daño a mí para no dejar implícito algún futuro mío con respecto al partido. Digo, no, efectivamente yo no tengo vida política. Mi vida estaba basada en llevar un control comercial de algún proyecto y en este caso era la imprenda, ¿no? En este caso yo estaba de gerente general ahí y lamentablemente todo se acabó. Estoy tratando de reconstruir mi vida. Y este, no, John, la verdad es que yo no doy entrevistas, no me he escuchado dar ninguna, solo que es tal la, digamos, la sorpresa de escuchar esas declaraciones como todos estos seis meses he estado escuchando a parte del equipo de la señora Pérez 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 declarar. Se da otra falsedad del señor Mulder, del señor Tapia, del señor Lescano, saliendo a decir una tarde después de que yo declaré en la mañana cualquier cosa de que yo no quise responder. En la última situación, solo para terminar, señor Tapia, porque yo sé que tiene al congresista de ahora ahí y le pido disculpas por mi intervención larga. No, por favor, adelante. Este, este, la última intervención que yo tuve en la comisión me incluyeron como investigado, ¿correcto? Entonces yo fui. Y yo en la situación que me encontré en la comisión fue... Sí, sí, lo escuchamos. Yo, sí, disculpe, yo me encontré en la comisión, que es una mesa larga, ¿no?, con una serie de personas alrededor, que imagino sean, son los asesores, con la congresista Pérez 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 y con la congresista Tapia. Nadie más. Entonces yo llegué ahí, todos dijeron, se sometió al silencio el señor Heredia, porque, no señor, me quedé cinco minutos porque me hicieron dos preguntas. Nada más. Y así me pasaron objetivas. Y lo último que dijo este... la congresista Pérez Pérez Pérez, de que yo había entregado sumas de dinero al señor Belagunde en efectivo, el 2006, fue ante una pregunta muy sagaz de ella, diciéndome, ¿usted ha expuesto de fondos este... a Martín Belagunde? Y yo le digo, bueno, él era un tratado de... Bueno, él estaba, pues, en la dinámica partidaria y evidentemente hace diez años que ha sido ocurrido eso, que ha podido dar para algún mitin en particular en algún distrito, en alguna provincia, cuando se fue de viaje, o para algún bus, ¿no? 300, 500 soles, es algo como que le ha dado pues millones, ¿no? Entonces, yo esa dinámica regular de una campaña y que me desmienta cualquier encargado de campaña de que no pagan algunos costos en efectivo en lo que respecta a los mitins, porque es algo regular. Ahora, pero me sorprende que... Claro, pero me sorprende que usted nos diga que nunca ha sido tesorero cuando las fichas... No, 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 eso también está equivocado y creo que es una confusión, ¿no? Porque redes sociales y en prensa mezclan muchas cosas. Yo he sido tesorero del Partido Nacionalista hasta el tercer semestre, hasta el tercer... el segundo semestre del 2010, más o menos. Ok, ok. Entonces, hasta ahí es el tema mío con el que sobrevivió el Partido, ¿no? O sea, muchos dicen de que yo... o sea, yo fui un tesorero a esta hora o que yo me he negado en algún momento de que yo he sido tesorero. No, yo he sido tesorero desde el 2010. Claro, el problema es que el informe de la Unidad... El problema es que el informe de la Unidad de Inteligencia es del 2010 y el 2011. Entonces, no he tenido ocasión de leerlo en detalle, le confieso, pero aparentemente es de esos años cuando usted ya no sería... ya no era tesorero. Sí, correcto, ¿no? No, correcto, pero yo no administré los fondos. Eso es claro y eso se va a aclarar en la fiscalía con la mesita y eso no es problema. Muy bien, bueno. Solamente quería intervenir. Discúlpeme en la amplitud. Le he pedido disculpas al congresista Felicidad de Vara, disculpe. Y solamente eso, discúlpeme, porque estoy bastante... un poco alterado y la verdad es que yo no estoy acostumbrado a intervenir en estas cosas, pero le amplio mi respeto y le mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias, al contrario. Muchas gracias. Y encantado, si algún día lo tiene a bien, de poderlo recibir para una entrevista más amplia y con más detalles. Muchas gracias por su participación. Ilán Heredia ha estado comentando su punto de vista en Radio Exitosa a propósito de las declaraciones de la comisista Marisol Pérez Estrello, presidente de la Comisión Belagón de Lozio. Y continuamos.